Después de la sanción de la Ley de Inspección y Vigilancia de Educación Superior, la viceministra de Educación Superior, Natalia Ariza, advirtió que la fiducia conformada por las directivas de la Universidad San Martín para el recaudo de las matrículas de los estudiantes no es válida. El contrato de fiducia suscrito entre la Fundación Universitaria San Martín y Alianza Fiduciaria CA, que fue creada para el recaudo de matrícula de los estudiantes y otros derechos económicos, fue declarado no válido por el Ministerio de Educación. Se convierte así en un nuevo engaño para la comunidad estudiantil de la Fundación, puesto que no cumple con los requerimientos que este ministerio estableció. Esta fiducia dejaba por fuera otros derechos pecuniarios y bienes de la institución. Además, no contemplaba la designación de un auditor delegado por el ministerio que verificara el destino de los recursos. Es una fiducia que establece que solo pagará las acreencias que la universidad tiene en el segundo semestre del año 2014. Y nosotros conocemos que las acreencias de esta institución datan de muchos más años y meses. Estas acciones se tomaron con base en las herramientas que brinda la nueva Ley de Inspección y Vigilancia de Educación Superior, sancionada hoy por el presidente Juan Manuel Santos. ¡Gracias! ¡Gracias!